El 7, 8 y 9 de junio, en el marco del pre-Feste Niños, viste que siempre en agosto está el Feste Niños, pero bueno, por una cuestión de agenda, ellos no van a poder estar en esa fecha, pero sí van a venir el 7, 8 y 9 de junio, el dúo Tiempo del Sol, que muchos lo conocen como la Brujita Tapita. Y en esta oportunidad, el día 7 y 8 de junio, van a ser capacitaciones para docentes, o todos los que trabajen con niños, maestras jardineras, maestras de escuelas comunes, especiales, profes de música, bueno, todos los que trabajen con niños, inclusive en otros lugares también, van a hacer una capacitación que se titula Juegos, Canciones y para educar con alegría. O sea, Juegos, Canciones, y me falta otra palabra más, que no me acuerdo de este momento, pero para educar con alegría. Bueno, están todos invitados, esta capacitación se va a realizar como por ahí van a ser varias personas las que van a participar en el gimnasio de la UMPA, o sea, que la UMPA está colaborando también en esta oportunidad para darnos una mano con el espacio, y va a ser el día 7 y 8 de junio. Los horarios de la capacitación van a ser el viernes 7, desde las 17.30 a 21.30, el sábado 8 va a ser de 9 a 12.30 y de 14 a 18.30. Bueno, van a tener sus certificaciones. Siempre, bueno, no es la primera vez que se hacen, Diego, y en las oportunidades anteriores siempre hubo muy buena respuesta por parte de los docentes, ¿no? Sí, sí, muy buena respuesta, son conocidos, así que, sí, es muy importante, digamos, para la comunidad. Así que, bueno, los invitamos a todos. Ese es el costo, es económico, digamos, para los precios... Accesible, para lo que es una capacitación. Sí, para lo que es una capacitación, tiene un costo de 840 pesos. Se pueden inscribir por también página web, que es www.etisac.com.ar Y el día 9 va a haber dos shows de la Brujita Tapita, o de este dúo, Tiempo del Sol, y se van a sacar las entradas a partir del lunes 27 de mayo, toda esa semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 18 a 20 horas en el Teatro del Obispado. En esa semana, el 27 de mayo, se van a sacar, digamos, las entradas, que, bueno, también los costos son accesibles, hay de 200, 300 y 400 pesos. La recomendación siempre es sacar las entradas con tiempo, es algo que, bueno, se vende demasiado rápido, ¿no? Queda chico a veces el Teatro del Obispado. Sí, bueno, es el lugar que tenemos, pero sí, por ahí queda chico y en esta oportunidad va a haber dos shows, entonces, bueno, ahí podemos. Pero bueno, sí, así que hay que estar atento para sacarlas con anticipación. Un dúo, un equipo de trabajo que además transmite, bueno, muy buena energía, tiene muy buena llegada, no solo con los chicos, sino también con los adultos. Es algo que siempre también se valora, ¿no? Por más allá de lo que se muestra arriba del escenario. Sí, sí. Es un dúo, aparte, que tiene una agenda muy completa, que son muy queridos y vienen desde hace muchos años trabajando. Y con TISAC tienen una amistad, digamos, de muchos años también. Que por ahí no vienen tan seguido por esto de que tienen una agenda muy completa en todo el país, en Latinoamérica, en España, así que, bueno. Gloria, al margen de lo que va a ser esta actividad, ¿cómo viene trabajando el grupo con lo que son clases, con lo que son actividades? Bueno, a full, lo que son los talleres está completo. Los días lunes está el taller de improvisación de adultos a la noche. Después a la tarde están funcionando los grupos talleres de niños y adolescentes, lunes, martes, miércoles y jueves. Después, martes a la noche, tenemos el grupo de intermedio de adultos en taller y los miércoles el de iniciados de adultos. Y bueno, así que estamos completos. También en el espacio, que no depende de TISAC, pero en el espacio teatral también está UPAMI, que también está con un grupo de adultos mayor, que también está funcionando, digamos que es profe una de las compañeras del grupo de TISAC. Así que, estamos completitos. Esto da cuenta, ¿no?, el apoyo y el respaldo de la comunidad, de la trayectoria que tiene TISAC, de lo que significa poder tener un grupo de estas magnitudes acá en Río Vallejos. Sí, sí, sí. Es un trabajo de sostener a lo largo de los años y, bueno, de hacer el feste de niños también. Así que, sí, venimos trabajando con ganas, con fuerza y también, a su vez, preparando obras nuevas y, bueno, eso. ¿Hay fechas aproximadas? Por ahora, estuvo este fin de semana nuestras vacaciones en el Complejo Cultural, en el marco del grupo, digamos, que maneja de colegas teatristas de la provincia. Este, y el 26 de mayo están las González también. Una obra muy exitosa, ¿no?, con mucho acompañamiento también. Sí, sí, sí. Y ahí estamos cerrando, creo, ya con las González, que venimos de un año y algo también trabajándola. Así que, y bueno, ir preparando nuevas obras también. Gloria, nuevamente, por favor, te pido que recordemos las fechas de lo que va a ser la presentación del dúo Tiempo del Sol, principalmente con las capacitaciones y también, bueno, con las presentaciones en el teatro. Sí, 7 y 8 de junio, capacitación, ¿sí?, con el dúo Tiempo del Sol. Va a ser en la UMPA, en el campus de la UMPA, allá en el gimnasio. Los horarios van a ser el viernes de 17.30 a 21.30 y el sábado de 9 a 12.30 y de 14 a 18.30. El costo de la capacitación es de 840 pesos. Se pueden inscribir en la página de Tizac, que es www.tizac.com.ar y se pueden acercar a abonar también el mismo día que se vendan las entradas de esa semana del 27 de mayo. Es la semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, creo que es hasta el 27, 28, 29, 30 y primero, creo, de junio. Ahí en el Teatro del Obispado, de 18 a 20 horas para tanto las entradas para el show del 9 de junio, que va a haber dos funciones a la tarde y para las capacitaciones también abonarlas ahí. Bien, Gloria, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos un poquito sobre esta propuesta que seguramente va a tener muy buena repercusión como todos los años. Sí, así que los invitamos a todos a participar. ¡Gracias!